Amén. Amén. Les compartí, amados Ajim, todo el libro de Apocalipsis, yo ministré esto, que el libro de Apocalipsis no es un libro que vaya en orden cronológico, o sea, no lleva una cronología como tal. Amén. Vemos, por ejemplo, que nosotros estudiamos el sexto sello, y desde aquel tiempo que les ministré Apocalipsis, fue en el año 2010, cuando nosotros estudiamos el sexto sello, vemos cómo se extiende el sexto sello hasta el final de la ira, no de la tribulación, sino hasta de la ira. Entonces, es un sello que abarca prácticamente todo el tiempo. Nos vamos a entretener un poquito ahorita, ministrando más sobre la señal de la mujer. Recuerden que el video de qué sucederá, en forma de pregunta, el 23 de septiembre del año 2017, es decir, de este año, qué sucederá, ya está en el canal de YouTube, Shalom132. No voy a hablar sobre lo mismo, vamos a hablar otras cosas, y tal vez repita yo unas dos o tres cosas de ese tema. ¿Qué sucederá el 23 de septiembre? Es un tema que está en el canal de YouTube, Shalom132. Vamos a Apocalipsis 12, amados Sahim, y nosotros vemos aquí cómo en Apocalipsis 12, se pone la señal de la mujer, que va a ser este 23 de septiembre del 2017 romano, despuesito de Yonterua, Yonterua, es el día, el día, si no mal recuerdo, el día miércoles, y, sí, es miércoles, perdón, y en Shabbat se va a poner la señal. Entonces, es 20 de septiembre, Yonterua, y la señal de la mujer se va a poner el 23 de septiembre, que es Shabbat, es Shabbat. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, cómo en Apocalipsis 8, está descrito que va a caer un asteroide, y sin embargo, está después la señal. Es decir, primero está descrito que caiga el asteroide en Apocalipsis 8, verso 8, y después está la señal, y todavía no cae el asteroide. ¿Qué es lo que sucede? Que Apocalipsis no es un libro cronológico. Si tú ves en Apocalipsis 11, está el templo, se está midiendo el templo, y están los dos testigos. Por así decirlo, en el orden que tiene el atanaje en Apocalipsis, primero aparecerían los dos testigos, y después se pondría la señal de la mujer. Pero en este caso vemos que todavía no viene Moshe y Elías, y eso ya platiqué algo en este Shabbat, en la administración del Brit Hadashah. Yo he dicho que varios opinan que los dos testigos son la casa de Judá y la casa de Israel. Sí, pero ninguna de las dos casas hacemos llover fuego del cielo, ni tampoco que las aguas se pongan en sangre. Entonces, tiene que venir Moshe y Elías. Ahora, vemos entonces, perdón que sea repetitivo, como Apocalipsis 12 está después, aquí descrita, de que caiga el asteroide, está después de que aparezcan los dos testigos, y todavía ni siquiera el templo está construido. Vuelvo a repetir, Apocalipsis no lleva un orden cronológico. Ahora, vamos a leer todo el capítulo 12, y voy a ir ministrando de Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Eso está ministrado en el tema, ¿qué sucederá el 23 de septiembre del 2017? Sabemos que la mujer es Israel, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Esa señal, hay la duda de que sea. Sabemos que la señal de la mujer ya la tenemos bien identificada, pero la señal del dragón no sabemos que sea. Ahorita voy a decir yo algunas ideas. En el verso 4 dice, Ahora, ¿a qué se refiere esto? Y eso sucedió hace dos mil años, cuando nació Yahshua Mashiach aquí en la tierra. Ahora, ahorita en breve voy a ministrar. Y ella dio a un hijo varón, dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Elohim, para que allí se la sustenten por mil doscientos sesenta días. Es decir, los tres años y medio de la gran tribulación. Y ministraba yo con ustedes en el radio de Sinjatorá, que ese lugar está cerca del mar muerto. Ahí hay cantidad de bunkers ahí. Hay cantidad de bunkers ya preparados para que se esconda parte de la amada casa de Judá, la cual nosotros bendecimos y oramos y ayunamos por ellos. Ahora, voy a ir ministrando. Se va a poner la señal el 23 de septiembre. ¿Acaso se esconderá Israel en estos meses? ¿En estos próximos meses? La cuenta para que nosotros esperemos a Yahshua Mashiach no va, sino de Yonterúa a Yonterúa. Porque él ya cumplió las fiestas de primavera. ¿Acaso se escondería a Israel? Si se escondiera a Israel en estos próximos meses de septiembre, que ya quedaría poco, octubre, noviembre o diciembre, como que nos haríamos un poquito de más lío, no sé, es un decir. Perdónenme que hable yo así. Porque todavía no aparecería el anti-Mashiach. Para que la casa de Judá lo reconozca como el Mashiach, aunque es un falso Mesías el que viene, necesita aparecer en Aviv, en Pesach. Y entonces probablemente lo que yo pienso es que se ponga la señal, se pone la señal, pasa un tiempo determinado y aparentemente no suceden cosas. Después aparecería el anti-Mashiach. No sabemos si para el año que entra. Es muy probable, es muy probable porque ya estamos cerca del tiempo. Pero aquí nos está diciendo, no nos está diciendo que se va a poner la señal y que solamente faltan tres años y medio. No nos está diciendo eso el libro de Apocalipsis. Nos está diciendo el libro de Apocalipsis que cuando la mujer se esconda, entonces, es decir, Israel se esconda, entonces sucederán tres años y medio. Es decir, quiero que quede claro esto, amada Kegila, amados Saguín, amigos, amigas. Cuando se ponga la señal, es una cosa. Y cuando se esconda Israel en los búnkers que están cerca del mar muerto, es otra. Cuando se esconda Israel, entonces pasa, solo faltarían tres años y medio para que venga Yahshua Mashiach. Según la bendita Tanaj, la Biblia completa. Ahora, ¿cuándo se esconderá Israel? Vamos a suponer que aparece el antimesías en Pesach del 2018. Y que rigiera un año. Es un decir. Que no, no creo. Israel se tendría que esconder, entonces, entre Pesach y Yonterúa. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, se escondería y entonces, de Yonterúa a Yonterúa y de Pesach 2018, hacia Yonterúa 2018, sería medio año. Y entonces faltarían tres años. Solamente el Eterno lo sabe. Yo no estoy poniendo fecha para decir, este día va a venir, o esta fecha va a venir Yahshua Mashiach. Vuelvo a explicar. Se pone la señal, pero no de inmediatamente se empiezan a contar los tres años y medio. Al menos que Israel se esconda, cuidado. Mucho cuidado. Vamos a estar muy pendientes de todas las noticias. Lo más lógico es pensar que se pone la señal, pasa un tiempo determinado, aparece el falso Mesías, y después se esconde Israel. Voy a seguir leyendo y espero que vaya quedando claro. Dice el verso 6, entonces vuelvo a repetir, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que ella la sustente en 2200, por 1260 días. Después, dice aquí, en el verso 7, Amalazajim, hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus malajim, Miguel y sus ángeles, lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim, día y noche. Y ellos, y ellos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice el verso 12, Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y sabiendo que tiene poco tiempo. Recuerden que en el tema del Natsal, yo expliqué que hay varios grupos, no se considera solamente un grupo, y que en el Natsal no hay decapitados. En el Natsal no hay decapitados. Es bueno que vuelvan a revisar todos los videos que están en el canal de YouTube, Shalom 132, Natsal. Quiere decir arrebato, arrebatamiento, rescate. Y dice, entonces, el verso 12, Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo. Y cuando vio al dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón. O sea, la amada casa de Judá va a ser perseguida. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, si tú recuerdas, eso está en Shemot, para que volase delante de la serpiente al desierto. Puede ser, aunque la distancia es corta, puede ser que en varios aviones, lleven a varios ajín de casa de Judá a esconderse a los bunkers. Dice, voy a ir por repetir, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. O sea, los tres años y medio, que marca Daniel 7.25.12.7, como te marca en Ataná. Dice aquí, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esto simboliza que el antimachía va a lanzar un ejército, no un río de agua como tal, sino va a lanzar un ejército que vaya tras la amada casa de Judá, que va a ser escondida en los bunkers. Pero, todo va paralelo, va a haber un gran terremoto en Israel, y entonces, la tierra se va a abrir, y va a tragar ese río de soldados. Para que se entienda, lo estoy diciendo así, con todos los tanques, o lo que pudiera llevar este ejército. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, verso 16, pues la tierra abrió su boca por el terremoto, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Agregue eso de por el terremoto. El verso 17 es muy importante, porque muchos lo omiten de la amada casa de Israel. Dije bien, de la amada casa de Israel. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer, una vez que Israel, la casa de Judá, esté escondida. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto. Y ese resto somos nosotros. Los que guardan los mandamientos del ojín, y tienen el testimonio de Yahshua Mashiach. La amada casa de Judá tiene la Torah, pero no tiene a Yahshua. Y nosotros tenemos la Torah viviente, quien es Yahshua Mashiach, y guardamos la Torah como tal. Entonces, quiero ir explicando esto. Miren, muchos dicen, bueno, nosotros, Israel está allá, y eso es para los judíos, pero hay que entender claramente, que aquí dice, el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto, de la descendencia de ella. ¿De quién? ¿De la mujer? ¿Cuál mujer? Israel. Ahora, permítanme hacer un paréntesis aquí, porque quiero comentarles varias cosas. Acerca de la señal de la mujer, ya sabemos, si no muchas cosas, cuando menos algunas. Vuelvo a repetir, vean el video otra vez, y si no, consúltenlo en el canal de YouTube, Shalom132. ¿Qué sucederá el 23 de septiembre del 2017? Junto a la constelación de Betula, hay una constelación que se llama Ofiuco, Ofiuco, y es la constelación del hombre, que está deteniendo una serpiente, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Ahora, ese hombre que está deteniendo esa serpiente, recuerda, que hay cosas de mitología, hay cosas de astronomía, y hay cosas de astrología, a la cual nosotros no nos metemos, porque eso es para ver el futuro de las gentes, a través de los astros, y eso no lo quiere el Eterno. Pero esta constelación de Ofiuco, me llamó mucho la atención, y lo vamos a ver, vuelvo a repetir en una diapositiva en breve, porque está deteniendo a una serpiente. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Acaso representará, pongan atención, al ángel Miguel, que está aquí en Apocalipsis 12.7? Es muy probable, es muy probable que esté representando a Mijael, recuerda que el Eterno puso todo desde el principio, aleluya. Es probable que esté refiriéndose a Mijael, o bien al ángel, que va a agarrar a la serpiente, al mismo Hasatán, y lo va a encerrar en el abismo por mil años, encadenado. Cualquiera de las dos puede referirse a Ofiuco. El Eterno puso todo en el cielo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿será Mijael, o el ángel, que va a atar al diablo, y lo va a arrojar al abismo por mil años? Bueno, ahora, ¿cuál es la señal del dragón? Porque Apocalipsis 12.3, no lo entendemos claro, ya lo demás, más o menos, nos va quedando claro. Pudiera ser que pase un cometa, pudiera ser que pase un asteroide, no sé, que diera una luminosidad, o el cometa, que es más bien el que da la iluminosidad, pero tiene que haber una señal clara y hasta ahorita no vemos nada. Lo único que hemos encontrado es que el planeta Saturno se va a alinear en los próximos días, y ahorita lo vamos a ver. ¿Acaso será esa la señal del dragón? Vamos, vamos a ir desglosando todo, amados Sájim. Nosotros hemos considerado que Apocalipsis no lleva a un orden cronológico, porque si ustedes ven Apocalipsis 9, en el verso 15, dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esa parte todavía no se cumple de Apocalipsis. Está hablando aquí de la tercera parte de los hombres, son aproximadamente dos mil millones de personas las que van a morir. Estamos hablando de más de dos billones de personas. O sea, más de dos mil millones de personas. Y esta parte de Apocalipsis 9, 15, todavía no se cumple. Ahora, si no lleva un orden, lo que sí nosotros podemos desglosar es esto de Apocalipsis 12. Miren, Hasatán, y a eso jamás se le reprenda, quiere devorar, quiso él devorar al niño, Yahshua, por medio de Herodes. Ahora, es como si quisiera el diablo boicotear la segunda venida de Yahshua. Porque en el tiempo que estuvo Yahshua Gamashí aquí en la tierra, el diablo no discernió prácticamente nada, porque si no, no hubiera animado al pueblo, aparte del pueblo, de los rebeldes, de los líderes religiosos, de decir, cuélganlo del madero. A Pilato. No, no lo hubieran dicho eso. Porque ese fue el fin del diablo, en pocas palabras, la destrucción, la victoria total es de Yahshua Gamashí. Lo que sí quiere el diablo es, a lo que se refiere aquí con el Apocalipsis 5, es, bueno, entre el 3 y adelante, es que quiere el diablo devorar al hijo tan pronto como naciese. Ahora, eso sucedió en la época cuando nació Yahshua y Herodes, vuelvo a repetir, lo quería matar, etcétera, etcétera. Pero ahora se refiere, aquí se refiere, a que en el verso 4 dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es un, es como si estuviera profetizando Yohanan la segunda venida como un nacimiento. pero, pero el nacimiento ya sucedió de Yahshua aunque él es Elohim, él es eterno, eso dice la Tanakh, no yo, y yo lo creo, él es eterno, él no fue creado, él es el creador. Ahora, algo que quiero recalcar es esto, los primeros en ser llevados van a ser los perversos, no los santos. Cuando dice Yahshua, uno será tomado y el otro será dejado, no se está refiriendo a un arrebatamiento, él se está refiriendo a que va a llamar a los perversos a juicio. Entonces, los primeros en ser llevados son los perversos. Mira ahora cuánta muerte hay. Entonces, él está llamando ya de una u otra manera a los perversos para que rindan cuentas. Quiero irme rapidito a otras cosas porque tengo varias cosas que comentarles para la redundancia. El 666 es decir, lo que es el 666 como tal. Bueno, muchos dijeron Ronald Reagan por su nombre era el 666 o la dirección donde vivió fulano de tal, etcétera, etcétera. No, no, no. Lo más cercano y lo más lógico pensar es en el Papa Vicarius Philly Dei es el 666 en numerología pero no tiene nada que ver cada. Y yo no estoy diciendo que él este que está sea el anti-mashiach aunque todos son anti-mashiach porque quitaron el Shabbat y pusieron el domingo nombres falsos, fiestas paganas y las fiestas de Yahweh y los pactos como la Brit Milá y el Shabbat mismo lo abolieron. Entonces, Vicarius Philly Dei es el 666 para no andar buscando por aquí o por allá o por allá. Esto quiere decir que hay muchos anti-mashiach pero el principal es el papado sin duda porque millones de gente siguen a Roma guardando el domingo y demás. y recuerda que el Islam es hijo de la católica romana. Estudia los audios que ya tenemos la bestia y el sistema global y todo lo demás. Ahora, yo había dicho ya en una administración del Brihadashah que una señal es algo que revela la presencia misma del Ojim y los milagros se dan por la fe de la persona que lo recibe. Entonces, la señal como tal aquí de la mujer es algo es una señal de algo que el Eterno quiere revelar o está por revelar y es la gran tribulación y todo lo que viene con la persecución. Entonces, esto no lo tomemos a juego Amada Kegila allá y acá aquí y allá y en todos lados. No lo tomemos a juego porque esta señal la señal es que da el Eterno pero en especial esta señal es algo que el Ojim está a punto por revelar. La señal en sí es una revelación pero la señal sucede en el cielo pero no sucede al menos en la mujer la señal de Betula no sucede nada en el cielo es decir, la señal va a estar en el cielo pero es evidente que los acontecimientos ocurren en la tierra entonces por eso digo que la señal al menos de Betula es algo que está es algo que lo que impuso o va a poner y que es igual a algo que el Eterno quiere revelarnos entonces hay que estar muy pendientes Amada Kegila nada de tonterías nada de pecado total santidad ¿qué tiene aparte una señal? contiene un elemento de advertencia es decir el caso de la señal de Betula está conteniendo un alto contenido de advertencia de cuidado cuidado va a iniciar la gran tribulación entonces es algo que está por revelar el Eterno sí pero contiene un elemento muy muy grande y muy grave de advertencia Amada Kegila la señal entonces sucede en el cielo pero vuelvo a repetir es evidente que los acontecimientos suceden en la tierra ahora quiero hablar un poquito más sobre la la mujer el sol que viste a la mujer porque tú ves aquí en el verso 1 dice vestida del sol entonces vamos a vamos a desglosar qué significa la señal aparte está el video qué sucederá el 23 de septiembre bueno vamos a vamos entonces ya vimos que la señal es algo que el Eterno está por revelar que es un elemento de gran advertencia que sucede en los cielos pero el acotecimiento realmente va a suceder en la tierra como tal o sea la señal se va a poner en el cielo el sol que viste a la mujer se refiere al futuro glorioso de Israel y roe como si viene la tribulación y viene la angustia de Jacob sí pero hay que entender que la señal se va a poner para que Israel se esconda uno dos señal de que inicia la gran tribulación en pleno tres si está vestida de sol la mujer el sol se refiere al futuro glorioso de Israel es decir que pasando la angustia de Jacob Israel va a alumbrar como nunca porque la amada casa de Judá y la amada casa de Israel harán Teshuvá genuino arrepentimiento genuino y entonces ministraremos la Torah a todas las naciones pero antes tiene que venir la angustia de Jacob ahora vamos por favor a Isaías 60 vamos para allá Mara Kejilá vamos a Isaías 60 y lo vamos a corroborar que esta mujer ese Betula está vestida de sol porque se refiere al futuro glorioso de Israel aunque viene la gran tribulación en pleno y no es tiempo de chistar es decir de jugar y de pecar y de la shonjará y de chisme y de divisiones de la Kejilá y gente mala y perversa y en Isaías 60 verso 1 al 3 dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones mas sobre ti amanecerá amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz la Torah y los reyes al resplandor de tu nacimiento bendito es el abacados y no se está refiriendo de cuando nació la nación de Israel en menos es 48 se está refiriendo a esta señal amados ahora el verso 20 de ahí mismo de Isaías 60 dice no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Yahweh te será por luz para siempre y los días de tu luto serán acabados o sea la persecución para Israel terminará entonces por eso Yahshua nos dice nos dice que cuando veamos suceder todas estas cosas nos erguíos y levantar vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca más que nunca pero en santidad ahora muchos quieren dar a entender que la mujer es la iglesia cristiana no 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 tiene nada que ver no es Israel la mujer es Israel ahora algunos de ustedes o tal vez tú me dirías bueno pues se va a poner la mujer la señal de la mujer y la mujer es Israel entonces eso es para los judíos no es para las dos casas es para las dos casas y les suplico que no caigan en depresión recuerden el apocalipsis de Isaías es un video que está en el canal de youtube Shalom132 y un audio que está en la página gozoipaz.mx el apocalipsis de Isaías y ahí digo que mientras las naciones se van a tambalear solamente Israel recibirá una pequeña sacudida para que entienda que debe de portarse bien con el eterno pero hay de aquel que no entienda esa sacudida del eterno ese jalón de orejas por eso es muy importante lo que dijo el rey David la suma de tu palabra es la verdad apocalipsis de Isaías quiero que lo repasen en estos días y eso te va a dar Shalom pero no te confíes sigue en santidad es a lo que me refiero y si estás en pecado arrepiéntete rápido porque los días son muy cortos ya entonces vuelvo a repetir muchos dicen bueno eso es para los judíos la señal de la mujer el pueblo de Israel eso es para los judíos no el pueblo de Elohim siempre ha sido uno en toda la historia el pueblo de Elohim ha sido uno a través de toda la historia de la redención las dos casas Ezequiel 37 los huesos secos las dos casas de Israel que se terministró desde el 2006 aquí vuelvan a repetir el estudio de las dos casas de Israel está en audio en varios idiomas está en video en varios idiomas está en apuntes en varios idiomas los sitios de Gozó y Paz aparecieron en el inicio de este video entonces no se puede decir la señal de Betula es para el pueblo de Israel nosotros nos lavamos las manos como Pilatos no somos parte de Israel ahora a que se refiere eso el verso permítanme llevarlos otra vez Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 en el verso 17 dice entonces entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer o sea Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella o sea de la mujer Israel y aquí estamos la casa de Israel los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yashu HaMashiach solamente ahorita la casa de Israel la casa de Judá ya están creyendo y el tiempo de los gentiles se está cortando entonces ¿qué es la mujer? es las dos casas la comunidad mesiánica israelita y el Israel por ahora incrédulo es decir la casa de Judá la mujer quiere decir la comunidad mesiánica israelita y el Israel por ahora incrédulo todavía que es la casa de Judá entonces en la descendencia el resto de la descendencia de ella es la comunidad mesiánica aquí lo dice claro el testimonio de Yashu HaMashiach y la Torah entonces nosotros tenemos que leer el resto de la descendencia de ella que es la mujer y no decir eso es para los judíos y ya no por eso les invito tú que eres nuevecito estudia las dos casas de Israel está en la página gozoipaz.mx o se te puede enviar por whatsapp estamos para servirle nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del eterno queremos que conozcas todas estas verdades ahora permítame ir un poquito hacia la constelación de Ofiuco porque quiero comentarles algo que es interesante miren en la mitología griega era Asclepios o Asclepio para que ustedes entiendan eso ahorita con la diapositiva en la mitología griega era Asclepio Asclepio era el dios de la medicina por eso ponen el signo de los médicos con un bastón y una serpiente y ahorita lo vamos a ver porque la mayoría al menos algún día les voy a platicar más sobre Hipócrates al que se le considera el padre de la medicina etc todos se basaban en esto entonces en la mitología griega Asclepios en la mitología romana Esculapio Esculapio era el dios de la medicina ahora lo grave de esto es que sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un bastón es decir que va a parecer locura esto pero bendito Yahweh que yo no hice el juramento hipocrático bendito Él es perfecto Él es perfecto yo no podía estar hablando de todo esto si yo hubiera hecho el juramento hipocrático entonces los atributos de sanidad se representan con las serpientes enrolladas en un bastón se dan cuenta según la mitología griega Asclepios fue muerto por el dios Zeus eso es mitología es mentira fue muerto por el dios Zeus porque lo mató por medio de un rayo recuerda que Zeus mandaba rayos y es que cuenta la mitología que Asclepio tenía la habilidad de sanar tanto y es aquí donde quiero que pongan atención que ya tenía el poder de resucitar muertos a que te huele esto entonces dicen ellos en la mitología Asclepio fue muerto por el dios Zeus por medio de un rayo porque llegó a tener tanto poder que ya podía resucitar muertos tremendo ¿verdad? el diablo de alguna manera ya se olía todo lo que vendría con Yahshua aunque desconocía muchas cosas ahora según la mitología dice que Zeus dijo no eso ya va contra el orden del mundo entonces voy a matar a este la niñez de Asclepio según la mitología griega es que fue supervisado por un centauro por eso si el eterno me permite en ocho días quiero hablarles más de todo esto porque ahí está metido mucho el judaísmo y queremos quitar muchas cosas o sea no quitar nosotros sino que la casa de juda ya no crea todas estas cosas después voy a explicar el por qué qué significa Ofiuco o sea la constelación que vamos a ver que es muy importante el portador de la serpiente o el cazador de las serpientes ahí sí con plural por eso aparece a veces una serpiente en el en el signo en el símbolo del médico yo soy médico cirujano pero en mis recetarios nunca puse una serpiente aleluya entonces Ofiuco significa el portador de la serpiente o el cazador de las serpientes y curiosamente en este eclipse van a decir Roe por qué no está hablando de todo esto es que esto es impresionante lo que el eterno está haciendo esa serpiente de Ofiuco prácticamente está a las piernas de Betula ahorita lo vamos a ver y es ahí donde se refiere Apocalipsis 12 verso 3 por favor Apocalipsis 12 verso 3 dice también apareció otra seña en el cielo y aquí un gran dragón escarlato que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas está la constelación del dragón pero esa constelación ya la estudié está mucho más lejos y la que queda más cerca es la de Ofiuco está el hombre con la serpiente ahora todo esto viene a colación porque en el eclipse se van a alinear estos planetas anótelos se van a alinear Venus Marte Mercurio Júpiter Venus Marte Mercurio Júpiter eso va a ser en el eclipse y en la señal en la señal se va a agregar Saturno será eso acaso la señal del dragón solamente el eterno lo sabe yo tengo muchas dudas todavía en muchas cosas perdón pero solamente les quiero dar esta información entonces en el eclipse se va a alinear Venus Marte Mercurio y Júpiter y en la señal se agrega Saturno y ese va a caer exactamente donde está Ofiuco Ofiuco bueno esto esto que acabo de decirles es demasiado importante ahora vamos a entender varias cosas por ejemplo miren hay falsas religiones hay una falsa religión vamos a Apocalipsis 2 en el verso 20 vamos para Apocalipsis 2 verso 20 una cosa es la falsa religión en el 2 20 esa es la falsa religión la religión de Jezabel entonces dice aquí 2 20 de Apocalipsis pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos entonces esa religión es una falsa religión es una falsa religión es una falsa religión y la falsa religión se relaciona en la Tanaj en la Biblia completa en la Tanaj con malas mujeres siempre la falsa religión se va a decir falsa mujer Jezabel la prostituta de Apocalipsis 17 y 18 entonces las falsas religiones siempre en la Tanaj se ponen como malas mujeres así lo pone en el Eterno a través de los profetas como malas mujeres ahora aparte está por ejemplo como malas mujeres Apocalipsis 17 vamos para allá Apocalipsis 17 y vemos como aquí en el verso 5 17 5 es una falsa religión y en su frente un hombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra entonces esa las falsas religiones se consideran falsas mujeres en la en la Tanaj ahora cuando la Kejila no dije falsas mujeres ni falsas religiones cuando la Kejila apostata se le llama prostituta aunque pareciera lo mismo pero no es lo mismo o bien adultera y ya no es lo mismo vamos al libro de Oseas vamos para allá a Oseas por favor vamos a Oseas en el capítulo ahorita les voy a decir el capítulo 2 si el capítulo 2 de Oseas Oseas 2 2 cuando lo tengan me dicen en un homen entonces las falsas religiones son falsas mujeres la Kejila apostata entonces es una prostituta o una adultera o sea se está refiriendo al pueblo de Oseas 2 2 dice contended con vuestra madre contended por ella no es mi mujer ni yo su marido aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos no sé que yo la despoja y desnude la ponga como el día en que nació la haga como un desierto la deje como tierra seca y la mate de sed ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución porque su madre se prostituyó se dan cuenta es la Kejila próstata o bien el pueblo de Israel que es lo mismo apóstata recuerda que el pueblo siempre ha sido las dos casas porque su madre se prostituyó la que los dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua mi lana mi lino mi aceite mi bebida por tanto de aquí yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos seguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino el aceite y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían aval por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano y entonces si tú recuerdas en las dos casas de Israel que vimos en el 2006 ya dice aquí el 11 haré cesar todo su gozo sus fiestas sus lunas nuevas sus arros jodeshim y sus días de reposo su shabatot y todas sus festividades las festividades las muadim las fiestas del eterno entonces a la casa de Israel le quitó todo entonces la falsa religión es una adulta o es una mujer es una mujer mala esa es la falsa religión mujeres malas malas totalmente ahora en el caso de la que gila o bien el pueblo de Israel le considera prostituta o adúltera y la esposa del cordero quien es yashua masia es una virgen él no viene por una adulta era una falsa religión por eso estoy diciendo todo eso porque se está poniendo la señal entonces si dicen es la señal y ya viene el arrebatamiento cristiano no por eso quise dar esta enseñanza entonces vamos a segunda de corintios amados ajín por favor y ahorita voy a a recapitular otra vez para que le entiendan más clarito segunda de corintios segunda de corintios en el capítulo 1 perdón el segundo de corintios 11 perdóneme segunda de corintios 11 el verso 2 segundo de corintios 11 2 porque os celo con celo de lojín pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a yashua masia toda la esposa del cordero ni es una falsa religión ni es una prostituta la falsa religión son malas mujeres como jezabel todas las religiones paganas que tú conoces y la la prostituta o adultera es el israel que deja de guardar torá esa es la y la novia la esposa del cordero es virgen pura apocalipsis 19 vamos para allá amados ajín apocalipsis 19 en el verso 7 bendito es el abacados apocalipsis 19 verso 7 dice gocémonos y alegrémonos y demos la esplendor porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y entonces vemos que son las acciones justas de los kadoshim de los santos en el verso 8 que es la guardar la torá es guardar la torá entonces israel se ha gentilizado pero ahora ahora está abrazando la torá no todo israel hay un video que les recomiendo ver en el canal de youtube shalom 132 que le titule el tiempo se acabó sobre las 70 naciones tiene que ver con que sucederá el 23 de septiembre el tiempo se acabó es un video en el canal de youtube shalom 132 entonces decía yo que no hay nada más que irrite al eterno que dividan la tierra entonces los 9 meses de embarazo y viene entonces la señal de la mujer y ahorita vamos a ver más cosas entonces la 1 decidió dividir la tierra de israel viene la angustia de jacob ahora volviendo otra vez a la administración de apocalipsis 12 dice aquí bendito el abacadós dice en el verso 3 que es un dragón escarlata es un dragón medio rojo ¿por qué? por el derramamiento de sangre en la gran tribulación escarlata y si tú tal vez así se visten los obispos católicos romanos todo lo que ha sido la inquisición y demás el holocausto donde participó también la iglesia católica hay cantidad de fotografías de los obispos y cardenales haciendo la señal alemana del Führer de Hitler y a su vez reprenda todo eso entonces el dragón escarlata es porque está está rojo por el derramamiento de sangre en la gran tribulación ahora recapitulo entonces a ver Herodes trata de matar perdón a Yahshua recién nacido ¿qué es lo que dice aquí en apocalipsis? se trata acaso del nacimiento de Yahshua no se está tratando aquí el único que va a regir con vara de hierro es Yahshua es Yahshua Hamashiach las naciones entonces el diablo va a tratar de boicotear pero lógico no lo va a lograr va a tratar de impedir hasta suena ridículo la segunda venida de Yahshua pero no va a lograr nada él va a impedir la segunda venida de Yahshua y por eso van a hacer muchos hologramas por medio del rayo azul y por eso van a simular un falso arrebatamiento etcétera etcétera porque quiere confundir a la gente pero el eterno avisará a sus hijos él es bueno y él va a avisar a sus hijos ahora vuelvo a repetir no es ningún rapto de la iglesia cristiana vamos a mateo 24 vamos a mateo 24 vamos para allá y en breve ya vamos a ir poniendo las diapositivas vamos a mateo 24 en el verso 16 mateo 24 16 y entonces por eso vuelvo a recapitular que el libro de apocalipsis no es un libro cronológico apocalipsis perdón mateo 24 verso 16 dice entonces los que estén en judea huyan a los montes cuando cuando se ponga la abominación desoladora que dice el verso 15 cuando sucederá eso por lo que yo y tú lo que tú y yo logramos entender claramente es que se pone la abominación desoladora e israel se esconde rápido porque está huyendo sucederá acaso en estos próximos meses si suceden estos próximos meses amados ya pero aunque sucediera para aviv del 2018 el tiempo ya se terminó en marcos 13 vamos para marcos 13 amada que gila marcos 13 marcos 13 verso 14 vamos para allá amada que gila por favor en marcos 13 verso 14 dice lo siguiente pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta daniel puesta donde no debe estar el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes ahí está la huida de israel mar vamos a lucas 21 marcos mateo 24 marcos 13 y lucas 21 es lo mismo en cuanto los sucesos últimos la abominación desoladora en lucas 21 21 vean por ejemplo el verso 20 dice pero cuando vieres a yehushalayim rodeada de ejércitos saber entonces que su destrucción ha llegado en todos los que estén en judea huyan a los montes los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren a yehushalayim o sea no entren en ella estos días amados estos días que está hablando yashua están a punto de acontecer ya estamos preparados como está tu vida ahora vamos a ver primero las diapositivas y después vamos a ver unos videos las diapositivas ahorita yo las voy a explicar con mucho gusto y los videos son los primeros son animados son animados pero los segundos videos son reales de todo lo que ya ha sucedido y lo que va a suceder imaginémonos entonces aclaro no es asustar a la a los a la quejila gozo y paz no es asustar a las personas no porque los mismos goyim o sea las mismas personas que no guardan torah han hecho películas anunciando todo esto entonces como nos vamos a asustar nosotros no se si me doy a entender o sea los mismos gentiles están anunciando esto como nos vamos a asustar nosotros como te voy a asustar yo con una cosa de estas no y muchos de ustedes fueron al cine a ver todas estas películas antes de conocer torah desde luego entonces como te voy a asustar yo ahora recordemos el asteroide del 12 de octubre caerá a la tierra no sabemos solamente el eterno sabe pero miren viene este 21 de agosto del 2017 el eclipse la alineación de planetas viene también la señal de betula viene también y la alineación de planetas viene el asteroide caray el eterno nos está avisando por todos lados que él viene pronto ya si no entendemos seríamos un pueblo necio como dicen la torah pueblo loco ignorante que no hace caso a su creador nosotros no caigamos en eso ahora vamos a ver un video sobre el impacto porque si cae un asteroide que va a caer vamos a ver varias cosas la onda de choque es terrible el impacto del mismo asteroide y luego la contaminación que haya no solamente del mar de los aires etcétera entonces me voy a pasar de aquel ladito para que yo les pueda mostrar y van a ver cómo estamos tan cerca y el eterno nos está avisando por todos los medios bendito es tu nombre abacaduz yahweh sebaot vamos a bajar la pantalla por favor y me voy a pasar de este lado todos muy atentos por favor entonces ya leímos Apocalipsis 12 de una semblanza más o menos a grosso modo y vamos a ver primero las diapositivas vamos a ver las diapositivas tienes el atril aquí por favor toda gaba toda gaba toda gaba así está bien entonces vamos a apagar las luces y esta va a ser la alineación perdón que me acerque bendito el abacaduz esta es la alineación del eclipse a ver aquí veo Venus aquí está Venus aquí está Marte aquí está Mercurio y aquí está Júpiter tienes la línea roja ven ahí está alineados los planetas en este eclipse del próximo lunes 21 de agosto ahora la siguiente por favor ahora esta es la constelación de Betula que ya estudiamos ya vimos lo que significa el sol para Israel la luna a sus pies y esta es la constelación de Ofiuco es el hombre deteniendo la serpiente Ofiuco quiere decir cazador de serpientes o el que o el que tiene la serpiente será acaso la representación del malaj Mijael será acaso la representación del ángel Miguel o bien del ángel que va a sujetar a la serpiente y la va a arrojar al abismo veamos que esta serpiente está más cerca de las piernas de Betula y es a lo que se refiere ahí estoy prácticamente seguro Apocalipsis capítulo 12 verso 13 esta otra serpiente no esta está muy lejos no está a los pies de Betula recordemos lo que les comenté yo de aquí sacaron la mitología de Asclepio en la mitología griega y de Esculapio en la mitología romana y por eso del Dios de la medicina el único que sana es Yahshua bendito es su nombre sin embargo vean como los atributos en la medicina griega y la romana dice que los atributos de sanidad están en la serpiente imagínense amados ajín como el diablo ha querido torcer todo ahora hay algo que me llama la atención aunque aquí está la constelación y eso lo habíamos platicado de Libra es la justicia no es astrología lo que yo estoy explicando es astronomía la astrología es mala la astronomía es buena y entonces es como si el eterno nos estuviera hablando claramente que él va a hacer justicia entonces el día la serpiente más cercana a Betula es esta Ofiuco la siguiente aquí ya vemos un acercamiento más y es la que está más cerca de las piernas de Betula y es el representativo es como si quisiera boicotear la segunda venida de Yahshua pero está la justicia y la justicia es el eterno ahora la siguiente ahora aquí vemos la alineación de la señal de la mujer volvemos a ver perdónenme Venus Marte Mercurio aquí vemos Júpiter y aquí se agrega Saturno esto es lo que me llama mucho la atención se agrega Saturno acá esta alineación va a ser de la señal de la mujer la siguiente y aquí vemos que Saturno está prácticamente en una de las piernas de Ofiuco acaso será también puede ser amado Sahin vamos a esperar pero pudiera ser que esta sea la señal que está mandando el eterno la señal del dragón vamos a ver yo no puedo asegurar al 100% aquí está la fecha esto va a ser el 23 de septiembre del 2017 entonces están alineados los demás planetas más Saturno acá Jacón de las diapositivas ahora ya tienen ahí el tema que di el día de hoy tienes la la más sobre la señal de Betula sobre la Ofiuco etcétera etcétera para que ustedes vayan haciendo vayan haciendo más conciencia de la que ya tenemos todos y hagamos un genuino arrepentimiento mantengámonos en santidad porque una vez puesto el eclipse el eclipse perdón después la señal todo se va a ir desencadenando sin duda creemos que la palabra es verdad la palabra del eterno es verdad y todo se cumplirá amados Sahin yo voy a estar muy pendiente estoy en oración en ayuno y además revisando las noticias lógico pero sobre todo en oración en ayuno y que el eterno nos vaya guiando si el eterno así lo permite hasta el final si el eterno lo permite entonces para la abundancia nos veremos en Shabbat Shalom 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 Leitraor Shalom Shalom ¡Gracias!